Bueno, un poco para comentarte, estamos llegando a la décima primer cuota de lo que es el sorteo de la donación, así que está estipulada, si muchos ven el cronograma, el día 19 de marzo, que cuando armamos el mismo, la verdad que no nos dimos cuenta que era la fiesta de San José, así que la vamos a retrasar un día para comunicarles a todos que por ahí los vendedores van a andar el día martes 20, que se va a hacer el sorteo. Gustavo, bueno, ya prácticamente se llega casi al final, digamos, de este sorteo de esta donación. Sí, como te decía recién, décima primer cuota, son 12 cuotas, así que nos quedaría una más y después, bueno, un tiempito ahí para regularizar alguna cuota que haya quedado de impaga para que todos puedan entrar en el sorteo final, que si mal no recuerdo, es en junio, bien la fecha no me acuerdo, pero en junio ya se haría el sorteo final, así que para todos aquellos que hayan quedado con alguna cuotita ahí colgada, se puedan poner al día y poder entrar en el sorteo del mismo. ¿Se tiene conocimiento, digamos, si hay un faltante de pago, digamos, demora en cuanto al pago, no? Sí, nosotros, o sea, ese control se lleva y se ve que hay algunas cuotas impagas. Nosotros cuando salimos el primer día a ofrecer la donación, a llevarla casa por casa, bueno, hay gente que no se la encuentra o que no está en condiciones de hacerlo en ese día, así que queda siempre la primer cuota de algunos, queda para pagarla allá a finalización, así que entonces le damos esa prórroga ahí para poderla regularizar. ¿Cómo ha venido la venta de esta donación? Y se nota un poquito que ha decaído algo, ¿no es cierto? Porque nosotros debemos agradecer que siempre tenemos un constante apoyo y muy positivo para nosotros, pero se nota que ha decaído un poquito, se ve a lo mejor reflejada un poquito la situación económica que golpea a todo el país, así que yo creo que viene un poquito de la mano de eso. La intención siempre está de la gente colaborar con nosotros, lo sigue haciendo, así que como te decía recién, tenemos que agradecer siempre que tenemos el apoyo constante. ¿Cuando sea el sorteo final va a haber algún evento, algún baile, algo así? Y siempre se hace con el sorteo final, se hace el baile tradicional, así que bueno, estamos armando a ver que es una época media complicada porque nunca cae siempre en la misma fecha, ¿no es cierto? Se va retrasando o cambiando de mes, ya nos ha tocado otras veces también una época estival, ¿no es cierto? Donde el frío por ahí va a pegar y bueno, por ahí no es muy ácido la concurrencia de la gente por el mismo frío y la inclemencia, ¿no es cierto?